Hola, soy Alma Cristina. Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy les voy a enseñar como hice yo una piñata de Bad Bunny para mi sobrino. Primero voy a usar un programa que se llama Cricut Design Space, que es para usar una máquina de cortar que se llama Cricut. Y voy a hacer las formas para hacer la piñata. Primero voy a hacer una negra, que es para construir la piñata. Y luego voy a hacer una blanca, que va a ser para pegarla enfrente y atrás de la piñata. Al rato van a ver eso. Pero aquí lo que estoy haciendo es cortándola en piezas de 11.5 pulgadas para que mi máquina de cortar la pueda cortar. Porque si la pongo así nomás no va a poder, está muy grande porque la piñata es de 3 pies. Para cortar la imagen lo que hago es que agarro un cuadro de 11.5 pulgadas y lo pongo arriba de la imagen. Y luego escojo las dos imágenes, el cuadro y la imagen. Y escojo acá abajo donde dice Slice, que significa como que corte. Entonces ya ahí se mira donde cortó la pieza y así le hago con toda la imagen hasta que esté en pedazos. Y así mi máquina la puede cortar. Ahora estoy mandando todas las piezas para la máquina para que las corte. Y ahí se miran todas las piezas blancas y luego todas las piezas negras. Y también se mira los ojos, bueno un ojo y la boca. Aquí está la forma negra. Todas las piezas las cortó la máquina y las pegué con cita para hacer esta forma. Aquí están las dos piezas que hice usando la forma. Lo que van a hacer es lo de enfrente y lo de atrás de la piñata. Este pedazo de cartón largo lo voy a usar para lo del medio de la piñata. Y ahí se miran las dos orillas que le dejé para doblarle. Para poder ponerle ahí la pegadura y pegarlos a lo de enfrente y lo de atrás de la piñata. Y primero lo voy a enrollar en este tubo de cartón para que sea más flexible para poderse pegar mejor. Ahora voy a pegar lo del medio de la piñata a lo de atrás de la piñata. Y después le voy a pegar el mecate que va en medio para colgarla y después le voy a pegar lo del frente de la piñata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya quedó armada la piñata y ahora la voy a decorar. Y ya quedó armada la piñata y ahora la voy a decorar. Y aquí nomás estoy viendo más o menos dónde va a quedar porque antes de pegar esta forma voy a decorar lo demás de la piñata. Este es el papel que voy a usar para decorar, lo rosa va a ir en los lados y luego lo blanco le voy a poner en la forma blanca y luego ese papel negro lo voy a poner en la orilla. Y ya quedó armada. 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 Gracias por ver el video. Aquí está la piñata de Perpani. Me gustó mucho como quedó. A mi sobrina también le encantó. Muchas gracias por ver mi video. Espero les haya gustado y ojalá los mire en el próximo. Bye. Gracias por ver el video.